Hola a todos. Mientras que en el mundo de la guitarra lo más normal hoy en día es utilizar transmisores digitales para transferir el sonido de la guitarra a nuestro amplificador o a nuestra cadena de efectos, en los INEAR todavía seguimos utilizando equipos analógicos como este es las típicas petacas con las unidades de transmisión analógicas. Ahora vamos a presentar en el canal uno de los primeros equipos digitales en INEAR, el Kimafun o Kaimafun o Kimafun. Ojo no es que este equipo sea el primero en esta categoría, no, ya hace tiempo que podemos encontrar equipos digitales INEAR, pero sí que es de los primeros que han conseguido bajar el precio hasta más o menos es la mitad de lo que nos costaría un equipo de la competencia. Esto está aproximadamente entre los 100, 120 dólares aproximadamente según donde los compres y aunque parezca un precio relativamente elevado pensemos que es la mitad o menos de la mitad de lo que nos costaría su equivalente en otra marca. Os voy a recordar la diferencia entre un equipo digital como el Kimafun y un equipo analógico como este que tenemos aquí. La diferencia es que aquí utiliza una transmisión como si fuese ondas de radio, de la radio que tenemos en los coches, de la radio tradicional, es transmisión totalmente analógica. La señal entra, no recibe ningún tipo de modificación y sale por el emisor, llega al receptor. Como no hay ningún tipo de procesado, no hay ninguna conversión, no hay nada, pues la señal pasa sin ningún tipo de retraso desde el origen hasta el destino, de manera que aquí no hay latencia, no hay ningún tipo de retraso. Sin embargo sí que vamos a tener algún problema como a veces podemos tener interferencia. Siempre hay un ruidillo, un soplo ahí de fondo que dependiendo de la calidad del equipo pues será mayor o peor. Ahí gastar mucho dinero en un equipo pues a veces consigues mejores resultados, mejor calidad de sonido, más cobertura que gastando menos dinero. Para entender un equipo digital debes pensar más o menos en la wifi que utilizamos todos, wifi, wifi que utilizamos todos en casa, en los ordenadores, en los móviles, la señal llega al emisor, la transforma en digital, utiliza pues las frecuencias las mismas que la wifi, el 2,4 GHz, llega en digital al receptor, el receptor la transforma otra vez en analógica y sale hacia nuestro oído a través de los auriculares. Este proceso de transformar de analógico a digital y luego de digital a analógico lleva un ligero retraso que puede provocar, si es excesivo, puede provocar lo que conocemos como latencia y es que la señal entre la señal original de cuando la deberíamos oír y lo que realmente oímos hay como una pausa en el tiempo que dependiendo de lo grande que sea puede ser incómoda y hasta hacernos imposible el cantar o el tocar. He medido la latencia entre el emisor y el receptor y es de 14 milisegundos, es algo muy muy típico en este tipo de transmisores, aunque podría ser mejor, por ejemplo si utilizase la frecuencia de 5 GHz y a lo mejor pues unos codificadores más rápidos podría bajar, como hemos visto en los análisis que hemos hecho a otros equipos, hasta los 6 milisegundos. Sin embargo la ventaja fundamental es que no hay interferencias, no hay absolutamente nada de ruido de fondo, es una transmisión pura y cristalina porque en esa señal digital no se puede inducir ningún otro tipo de señal, no se puede colar las emisoras de radio, de televisión, nada. Lo que vamos a oír es la señal pura desde el origen. Lo único que podamos tener de ruido será la calidad del amplificador para los auriculares o los conversores, pero en general va a ser una señal muy 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 limpia, nada de ruido, nada de interferencias. La pregunta del millón es si esta latencia, el retraso en el sonido es preocupante, pues eso va a depender un poco de vosotros. Yo los he estado probando y vamos a ver con los equipos analógicos, tú tienes los auriculares puestos y no notas absolutamente nada, es como si tuvieses unos auriculares conectados por cable directamente a la fuente de sonido, cero preocupaciones. Aquí sí que hay un ligero retraso, os va a permitir cantar, os va a permitir tocar, pues eso depende de cómo os acostumbréis. Al rato de tenerlos puestos prácticamente te acostumbras y no notas, no notas absolutamente nada. Si es la primera vez que le has usado uno sin ear, a lo mejor tampoco vas a notar nada. Sí que estaría mejor una latencia de 6 milisegundos, latencia que se podría conseguir con mejores transmisores, frecuencias de 5 gigahercios, pero bueno, no voy a contaros más, os voy a dejar que lo oigáis. Para hacer las pruebas vamos a utilizar esta misma grabación. En el canal derecho estáis oyendo la voz tal como saldría del micrófono y en el canal izquierdo estáis oyendo cómo la oiríais vosotros a través del receptor inalámbrico, este que tenemos aquí. De esta manera podéis ver si hay diferencia entre vuestra voz y lo que oís en el receptor. En este caso veis que no hay apenas diferenciado. A lo mejor algún pequeño ruido, soplido, pero bueno, no hay diferencia. Lo que habláis y lo que oís por los auriculares sucede más o menos a la vez. Ahora estáis oyendo por el canal derecho la voz original y por el canal izquierdo estamos oyendo la voz recibida a través del Kimafun digital. Veréis que hay como un ligero retraso que se podría reducir si en vez de los 14 milisegundos tuviese 6 milisegundos como algún otro inalámbrico que hemos probado en el canal, algún inalámbrico digital. Pero bueno, es soportable. Probablemente sí, para la mayoría de las cosas. Si no habéis probado, insisto, si no habéis probado ningún inalámbrico analógico y este es vuestro primer inalámbrico, pues a lo mejor no supone gran cosa. Pero si sois un poco quisquillosos con el tema de la latencia, a lo mejor este no es vuestro inalámbrico. Cuando lo llevas un rato puestos, el cerebro como que se acostumbra y ya no nota, no nota nada. Pero no es la misma sensación que utilizar un equipo analógico. En cambio, la señal es muy, muy limpia y no vais a tener ningún tipo de interferencias. Y como siempre, aprovecho para recordaros que os suscribáis pulsando arriba o pulsando abajo en la descripción. Todo este tipo de pruebas y todo este tipo de vídeos ocurren gracias a que tú te suscribes y tú ves estos vídeos y es la manera más sencilla de apoyar al canal. Gracias. Una de las ventajas de los equipos analógicos es que puedes tener un emisor y todos los receptores que quieras enlazados a ese emisor. Y puedes tener toda la banda enlazada a un solo emisor. Bueno, pues aquí con estos KimaFund también lo puedes hacer. Tienes seis canales digitales que puedes elegir en el emisor y en el receptor y puedes tener un emisor y todos los receptores que quieras enlazados a ese canal. Todos oirán lo que estés transmitiendo por el emisor. La batería dura usándolos de manera continua y en un entorno controlado como este de aquí, más de seis horas. O sea que podéis, en la práctica, podéis encontrar que va a durar más de cuatro o cinco horas probablemente sin problemas. Se carga por un puerto USB, USB-C además. Y bueno, si hay algo que yo mejoraría también en estos equipos es el interruptor. El interruptor me gustaría que fuese un poco más seguro. No es que falle, pero me da la sensación, me gustaría que hiciese clic y se quedase ahí fijo y es como que aprietas como por presión. No lo sé, pero sí que me gustaría tener un interruptor distinto del que del que lleva este. El receptor lleva un cacharrito aquí que lo voy a separar a ver si puedo. Esto es. ¿Qué sirve para colgárselo? Pues en la cintura, en la correa de la guitarra o donde quieras. En cuanto al volumen, bueno el volumen yo creo que están pensados para poder utilizarlos con auriculares tanto de muy baja impedancia como de muy alta impedancia, con unos auriculares normales como los que vienen, que son estos de aquí. Estos auriculares intraaurales vienen con el equipo. En la posición de las 8 o 10 posiciones que tiene el volumen, en la posición 2 ya es volumen más que suficiente. Si lo pones al 3 ya empiezan a molestar, al 4 hacen daño, porque yo creo que están también pensados para que le puedas poner auriculares de alta impedancia. Bueno, esto hay teorías sobre que si los de alta impedancia suenan mejor, esto es como todo. Pero en realidad podemos encontrar auriculares que tengan baja impedancia, como los típicos auriculares que usamos en los móviles y normalmente, y auriculares que tienen 250 ohmios o más de impedancia, que son auriculares que necesitan unos amplificadores muy potentes para funcionar. Pues aquí yo creo que vais a poder poner los que queráis. Eso sí, siempre que vayáis a poneros, intentar antes de poneros los auriculares, bajar el volumen pulsando para ponerlo al mínimo, porque como el volumen lo tengáis al 3 o al 4, os podéis llevar un disgusto en los oídos. Además de los auriculares, el Kimofun viene con un paquete, con su casa rígida y un conjunto de accesorios completo para poder enchufarlos donde queráis. Traen adaptadores de todo tipo, ya grandes, ya pequeños, traen cargadores, en fin, que vienen súper bien apañados para poder usarlos y para poder transportarlos sin el miedo de qué pasará si les doy un golpe o lo que sea esto. Bueno hombre, no es acero, pero es mucho mejor llevarlos aquí que no llevarlos en un bolsito. Aunque una de las ventajas que tienen estos equipos es que los puedes llevar en un bolsillo, porque el equipo analógico, fijaos, que ya no es tan pequeño de transportar. Si esto es lo que llevas encima, pero esto lo tienes que llevar y colocarlo por ahí en algún sitio. Ventajas evidentes son muy pequeñitos, los puedes guardar en casi cualquier sitio, los pinchas rápidamente, no llevan complejidad de configuración, lanzan rápidamente uno con el otro, sonido limpio, cristalino, digital, batería que duran para un concierto tranquilamente, o sea, desde que empiezas a preparar el sonido hasta que acabas el concierto, durante todo el concierto y el tamaño súper pequeñito. Esas son las ventajas. ¿Desventajas? Pues en cuanto a, por ejemplo, como hay equipos mucho más profesionales de los analógicos que llevan limitadores para no hacerte daño en los oídos y que pueden mezclar estéreo con mono, cosas de este tipo, pues aquí no. Aquí es estéreo, la señal que vais a oír es estéreo, pero la señal que podéis recibir en el otro receptor va a ser estéreo. No podéis mezclar los dos estéreos en mono, ni cosas de este tipo. Os voy a poner además ahora una señal en estéreo, la original. Y ahora la misma señal en estéreo, como se oye a través del keymafo. Y poco más. Espero que os haya sido útil. Sé que algunos estabais esperando este vídeo para ver qué tal. Bueno, pues cualquier duda que os surja, como siempre, en el grupo de Telegram, abajo en los comentarios, preguntad y en lo que, como siempre, en lo que esté en mi mano, os intentaré ayudar todo lo que pueda. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por suscribirte, gracias por estar suscrito y nos vemos en los siguientes vídeos.